12 serán los soñadores elegidos y 12 estrellas formarán 12 parejas que domingo a domingo dejarán su alma en esta pista por alcanzar su sueño Adrián Uribe y Lidia Brito son los anfitriones y un jurado implacable en un verdadero fenómeno de la pantalla que hará vibrar a millones con Bailando por un Sueño Gran estreno domingo 25 de mayo, 8-7 Centro, solo por Univisión